Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Aumento del salario mínimo y propinas en Nueva York. ¿Quiénes se beneficiarán y cuándo? Miles de trabajadores en Nueva York recibirán un aumento al salario mínimo y propina. ¿Quiénes se beneficiarán y cuándo entra en vigor? Y los detalles. Miles de trabajadores del estado de Nueva York se verán beneficiados con un aumento al salario mínimo y propinas. ¿Esto? Gracias a una iniciativa estatal promulgada en el Presupuesto Estatal 2016-2017, la cual incluye un enfoque gradual del aumento del salario mínimo hasta alcanzar los 15 dólares por hora. Aunque la legislación aplica a todo el estado, para el próximo año solo algunas zonas se verán beneficiadas. Aquí te explicamos más a detalle. Aumento del salario mínimo y propinas en Nueva York. ¿Quiénes se beneficiarán y cuándo? A partir del 31 de diciembre, los condados de Nassau, Suffolk y Westchester deberán aumentar su salario mínimo a 15 dólares por hora. Además, también aumentarán los créditos de propinas para la hospitalidad y los umbrales de base salarial. Por otro lado, un aumento del 5,6% en el salario mínimo también entrará en vigencia en el norte del estado de Nueva York a partir del 31 de diciembre. El salario mínimo pasará de 12.50 dólares la hora a 13.20 dólares para todos los empleados fuera de la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester. Las empresas y negocios están obligados por ley a notificar a sus trabajadores sobre los aumentos salariales mediante un aviso de pago que incluya la nueva tarifa. Aumento de propinas. Desde el 31 de diciembre del 2020, el crédito de propinas se eliminó en todas las industrias, excepto en hotelería para los empleados de servicios y los trabajadores de servicios de alimentos. Cabe mencionar que los restaurantes y hoteles se consideran empleadores de la industria hotelera. Para los empleadores de Nueva York y los condados de Nassau, Suffolk o Westchester, el crédito de propinas para los empleados de servicios es de 2.50 dólares y el crédito de propinas para los trabajadores de servicios de alimentos es de 5 dólares. En el caso de los demás empleadores del sector hotelero, el crédito de propinas para los trabajadores de servicios es de 2.20 dólares y el crédito de propinas para los trabajadores de servicios de alimentos es de 4.40 dólares. Para obtener más información, te recomendamos llamar al Departamento de Trabajo del Estado al 1-888-469-7365. Y entre otras noticias. Precio del dólar hoy 8 de diciembre. Tipo de cambio en Honduras, México, Guatemala, Nicaragua. El peso presenta ganancias ante el dólar. ¿A cuánto está la moneda estadounidense hoy? Así el tipo de cambio en México, Honduras, Nicaragua y más. El peso mexicano continúa ganando frente al dólar estadounidense. Con la variante Omicron esparciéndose en Estados Unidos, los mercados operan con incertidumbre ante la posibilidad de un nuevo confinamiento y por ende otro cierre de actividades económicas. Y es que cualquier cambio que surge en torno a la moneda estadounidense terminará por afectar la economía global, pues el dólar se ha convertido en la divisa más utilizada al momento de realizar cualquier tipo de transacción internacional. Precio del dólar hoy 8 de diciembre. Tipo de cambio en Honduras, México, Guatemala, Nicaragua. Teniendo en cuenta que gran parte del comportamiento de las economías de diversos países, entre ellos México y Centroamérica, depende de los cambios que sufre el dólar americano. A continuación te dejamos en cuánto está el dólar en México, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. De acuerdo a cifras de investing.com, uno de los sitios web financieros con más importancia a nivel mundial, para este miércoles 8 de diciembre el dólar se encuentra de la siguiente manera. Compra. México, 21.08 pesos mexicanos. Ayer 21.19 pesos mexicanos. Costa Rica, 633.35 colón costarricense. Ayer 631.35 colón costarricense. Guatemala, 7.71 quetzales. Ayer 7.71 quetzales. Honduras, 24.11 lempiras. Ayer 24.10 lempiras. Nicaragua, 35.23 córdobas de oro. Ayer 35.21 córdobas de oro. Venta. México, 21.10 pesos mexicanos. Ayer 21.20 pesos mexicanos. Costa Rica, 635.08 colón costarricense. Ayer 635.08 colón costarricense. Guatemala, 7.74 quetzales. Ayer 7.74 quetzales. Honduras, 24.21 lempiras. Ayer 24.20 lempiras. Nicaragua, 35.25 córdobas de oro. Ayer 35.25 córdobas de oro. Y entre otras noticias. 80 aniversario de Pearl Harbor. ¿Cuántos barcos siguen hundidos en Pearl Harbor desde 1941? Se cumplieron 80 años desde el ataque de Japón a Pearl Harbor en Hawái. ¿Cuántos barcos siguen hundidos desde el 7 de diciembre de 1941? Aquí los detalles. El martes 7 de diciembre se cumplió 80 años del ataque a Pearl Harbor cuando la armada imperial japonesa bombardeó a las fuerzas norteamericanas en la isla de Oahu, en Hawái, con el fin de impedir la interferencia de Estados Unidos en su expansión. Pese a haberse mantenido neutral durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Americana se alió con Reino Unido, pero nunca declaró la guerra a Japón, lo que significa que las fuerzas estadounidenses no esperaban el ataque del 7 de diciembre de 1941. Tras el bombardeo a Pearl Harbor, Estados Unidos declaró de manera oficial su entrada en la Segunda Guerra Mundial. El ataque de Pearl Harbor dejó a 2.403 fallecidos, incluidos miembros del servicio y civiles inocentes, además de 1.100 heridos. 80 aniversario de Pearl Harbor. ¿Cuántos barcos siguen hundidos en Pearl Harbor desde 1941? El ataque devastó la flota del Pacífico de Estados Unidos y bombardeó dos buques de guerra, el USS Arizona y el USS Utah, que quedaron fuera de servicio de forma permanente. El Arizona se hundió rápidamente tras ser golpeado con una de las bombas. Más de 900 personas se ahogaron y sepultaron con el barco, mientras que otras 60 murieron en el Utah cuando se hundió. Fue casi imposible para las autoridades recuperar los cuerpos de los que murieron en ambos barcos. La identificación forense fue prácticamente imposible. En la urgencia por traer algunos de los cuerpos a la superficie, los lugares donde fueron encontrados dichos cuerpos se perdieron y algunos de diferentes barcos se mezclaron. En el USS Oklahoma, solo 35 de los 429 miembros de tripulación que fallecieron fueron identificados en los años posteriores. Ciertas secciones de Arizona y el Utah fueron rescatadas y reutilizadas para reforzar el esfuerzo de guerra de 1942, pero partes significativas del barco permanecieron bajo el agua. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!